El Pleno del Ayuntamiento de Guadalajara ha aprobado la modificación de la ordenanza que regula la instalación de terrazas en la vía pública por parte de bares y restaurantes. Fundamentalmente surge para dar esas soluciones y para dar cobertura legal a situaciones que hasta la fecha no se podía tener. Por supuesto, esta ordenanza ha sido tramitada como cualquier otra norma y también quiero agradecer al Grupo de Izquierda Unida que ha participado activamente y ha participado a la hora de plantear diferentes enmiendas, diferentes modificaciones, también diferentes debates, un debate que hemos podido tener en la comisión. La nueva norma trata de cubrir lagunas del anterior en lo referente a nuevas instalaciones, equipos de sonido o las llamadas terrazas de escasa entidad, aquellas que utilizan los clientes ante la prohibición de fumar en el interior del local y por las que se seguirá sin pagar tasa alguna. Ya lo estuvimos hablando y lo estuvimos incluso debatiendo también en la comisión, pero no tengo inconveniente ni muchísimo menos de poderlo realizar aquí. En concreto, lo que usted dice de las terrazas de escasa entidad, ahora mismo están exentas, pero en una ordenanza de terrazas se tiene que regular la disposición que deben cumplir, los requisitos mínimos que deben cumplir para poder instalar estas terrazas o cualquier otra. Pero no puede venir una ordenanza de ocupación de vía pública reguladora de terrazas en cuestiones técnicas, no tienen que venir las cuestiones económicas, que para eso ya está la ordenanza fiscal. Izquierda Unida propuso que el horario de cierre fuera ampliado en media hora, así como ampliar los periodos extraordinarios como ferias y Semana Santa. Estamos de acuerdo con el carácter general, que sea anual y otro periodo de abril y octubre, pero sí que creemos que es necesario permitir que, como una cuestión de tipo concreto, la gente pueda pedir actualizaciones de tipo trimestral. Y ese tema nos parece también importante y por eso lo hemos planteado. En cuanto al tema de los horarios, nosotros seguimos, igual que planteamos en su día que había que ampliar los horarios, igual que planteamos que había que hacer una serie de cuestiones que después se han incorporado a esta ordenanza y han tenido que pasar dos años, y también ciertas protestas que han hecho la gente que explota estos establecimientos, pues desde luego nosotros creemos que estamos de acuerdo con el horario general, pero tendría que haber una posibilidad de ampliar hasta las dos. La propuesta viene hasta la una y media, los viernes y las vísperas, y las vísperas de festivo. Ustedes dicen que se puede ampliar hasta la una y media, nosotros decimos que se amplía hasta las dos y que además se incluyan ahí también, no solamente los viernes y las vísperas, sino la semana de ferias y fiestas, que también se incluya con carácter general. Aún así se mantienen los horarios de la antigua ordenanza. De abril a septiembre el horario será hasta las doce de la noche los días de diario y hasta la una y media los viernes y vísperas de festivo. Y en horario de invierno, de octubre a marzo, se abrirán hasta las once de la noche los días de diario y una hora más tarde los viernes y víspera de festivos.